Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy Fernando Pérez, director del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Y hoy tenemos de invitada a Andrea Soto Calderón, que es autora de este libro, La performatividad de las imágenes, un libro que acaba de aparecer por la editorial Metales Pesados y que en cuanto lo leí me pareció que levantaba un montón de preguntas respecto a la imagen, proponía un montón de enfoques muy creativos, muy originales, dialogaba con un montón de fuentes muy interesantes y muy conectadas también con lo que estamos haciendo en la red de imagen LAT, en el Magistren Estudios de la Imagen. Así que me pareció imperativo conocerla de la manera que se puede estos días online e invitarla a conversar y compartir un poquito este encuentro con otras personas interesadas en temas de imagen. La presento brevemente. Andrea Soto Calderón es doctora en filosofía, reside en Barcelona donde enseña estética y teoría del arte. Ha desarrollado investigaciones en Valparaíso, Barcelona, Lisboa y París. Y también trabaja en la Virreina Centre de l'Image en Barcelona en una investigación respecto a cómo funcionan las imágenes. Sin ahondar más en su currículum, querría proponerle a Andrea empezar la conversación contando un poco de cómo se gestó este proyecto sobre la performatividad de las imágenes, este libro, esta investigación y cómo fue cobrando forma para que después nos cuente un poco más respecto al libro mismo. Muchas gracias Andrea por aceptar la invitación y bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, Fernando, sobre todo por, diríamos, por esta sensibilidad compartida en torno a la problemática de las imágenes. Muchas gracias al Departamento de Arte de la Universidad y también al Magíster en Estudios de la Imagen. Y también un agradecimiento muy especial a Metales Pesados, a Paula en particular, por la acuidad de visión de este libro y por acoger este pensamiento cuando aún era al principio unas intuiciones que se estaban modulando y que no encontraban su forma. Bueno, muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan el día de hoy y que no estamos compartiendo la misma imagen, así es que no les puedo ver, pero espero que podamos compartir el diálogo. La verdad que es complejo intentar trazar alguna línea, ni siquiera un punto de origen, pero un anudamiento que dé cuenta de la gestación de esta investigación. Yo diría que es múltiple. Un gran amigo, Iván Flores, que trabaja ahora allí en la Universidad Austral, siempre decía que los pensamientos y las investigaciones son pliegues, y pliegues de muchos diálogos, de muchos encuentros, algunos azarosos, otros que le han encontrado a una y algunos que aún están en ciernes de aparecer. Y diría que este libro, que para quienes hayan tenido ocasión de leer algunas páginas, creo que uno se da cuenta rápidamente que toma una posición en un campo que es conflictivo y que es eminentemente político, ¿no? Sobre todo, no tengo aquí un interés, y creo yo que en esta investigación en general nunca ha habido el interés por orientar los sentidos de las imágenes, sino justo lo contrario, ¿no? Por pensar en relaciones abiertas, pensar entre las imágenes y pensar sobre todo cómo podemos ejercitar una mirada indisciplinada. Y por pensar la fuerza de la propia imagen, ¿no? Todas cuestiones que son muy ambiciosas en cierto sentido, en el sentido, diríamos, del alcance que pueden tener, pero modestas al mismo tiempo en términos de pensarlo desde una micrología de los planos cotidianos. Y yo diría que este libro se realiza o la investigación que conduce a esta escritura se fue tejiendo como en distintos contextos, algunos de ellos, por supuesto, que fueron en contextos más académicos, de diálogos, de discusión, de seminarios, pero yo diría que hay algo que fue fundamental y que tiene que ver con el contexto, con el contacto de esta investigación desarrollada de la Virreina, que es un centro de arte contemporáneo ubicado en el corazón de la ciudad, pero más especialmente es un centro dedicado al pensamiento, o un centro de la imagen, ¿no? ¿Qué puede querer decir un proyecto de investigación que se interrogue por los estatutos de la imagen al interior mismo de una institución que está abriendo, ¿no?, sus exposiciones, su trabajo, su pensamiento en torno a esta problemática. Y diría que para mí es como muy importante mencionar este carácter múltiple de la escritura, porque creo que inevitablemente cada vez que pensamos en torno a las imágenes tiene que ser un pensamiento múltiple, que se resiste a la unidad, que se resiste a lo sistemático. Creo que si queremos tratar con imágenes, tratar con su complejidad, necesariamente exige levantar metodologías, no adecuarnos a las metodologías existentes, sino levantar metodologías que acojan ese singular movimiento del que hablaba Barbour, de esa madeja de serpientes que se está moviendo y que es muy difícil trazar, diríamos, como una línea específica. Entonces cuando Valentín Roma me invitó a desarrollar estas investigaciones que yo hasta ese momento solo las había desarrollado en contextos académicos, me invito a desarrollarlas en el contexto de un museo de arte contemporáneo, lo primero que pienso es que efectivamente desde la filosofía, al menos desde el contacto que yo he tenido, me daba cuenta que cada vez que pensamos en las imágenes tenemos la tendencia a generar una abstracción, un concepto de imágenes. Entonces lo que veía cada vez, mientras más seguía leyendo en torno a las imágenes, me daba cuenta que estas tenían que ser pensadas en un espacio de fricción, porque hay cosas que uno dice de las imágenes que luego la imagen no se sostiene. Cuando pensamos cosas así que decimos en abstracto, una imagen nunca dice no. ¿Qué quiere decir en la imagen que una imagen no dice no? ¿Cómo se niega con una imagen? Porque precisamente a lo mejor no es una incapacidad que tiene la imagen, sino una potencia que no se reduce a la sintaxis, o a una lógica proposicional o enunciativa. Entonces precisamente esta estructura, de esta trama relacional que tienen las imágenes, yo me he dado cuenta que era necesario como pensarla como si fueran hebras, como un tejido. Y a partir de ahí fue un proyecto que se articuló en tres líneas, uno de ellos, de los que probablemente nunca he hablado en público, me doy cuenta ahora, que era, yo empecé a ir a los talleres de los artistas, de los, las, les, artistas que iba conociendo y que me interpelaba a su trabajo, e incluso en algunos casos me iba a su casa por dos o tres días, y les acompañaba dialogando, mirando, cómo hacían. Ahí empezó a surgir un interés muy grande por dejar de pensar a lo mejor en términos ontológicos a las imágenes y pensar en las maneras de hacer, en los funcionamientos, en las operaciones, en las prácticas, de cómo se levantan los imaginarios. Y luego había, y bueno, y este trabajo ha sido para mí muy fecundo, como que ha activado, ha movido una serie de ideas, de categorías que se habían ido fijando y sedimentando. Luego había otras líneas que eran enunciaciones abiertas al público de diálogo con pensadores, pensadoras, creadores de imágenes, como con John Concoberta, Emanuela Loa, Andréa Incerilo, Jacques Ranciere, entre otros y otras, con los que íbamos dialogando y pensando en torno a cuestiones específicas. Y por último tenía que ver con esta escritura, con el trabajo de archivo, las reflexiones que se iban dando, pero sobre todo, de cómo pulsiona una investigación en un momento determinado. Y luego había otra línea que yo creo que ha sido muy importante para mí también, que era un laboratorio con cinco personas, que se dedican específicamente al trabajo con imágenes. Y ahí yo inmediatamente decía, tomaba este sintagma de Godard, que no se trata de pensar sobre la imagen, sino pensar entre las imágenes. No estamos ante la imagen, sino que estamos entre las imágenes, la cuestión es cómo nos movemos entre ellas, cómo nos hacen circular, y por eso también ese interés en esos modos de funcionamiento. Pero sobre todo daba este pequeño rodeo, no solo porque creo en la fuerza de los rodeos, o esta tentativa así de, diríamos, nada firme, ni de un relato demasiado sistémico, precisamente porque creo que hay una potencia en este magma del imaginario, como le ha gustado decir a Castoriadi, que justamente si, sobre todo en los últimos discursos, en torno a la obsturación de la imaginación, esta idea de este régimen de creencia, o incluso del pensamiento crítico, que sigue construyendo su poder de verdad contra las imágenes, a mí me interesaba pensar cómo un pensamiento crítico de las imágenes no puede ser contra las imágenes, sino desde las imágenes. Y para pensar desde las imágenes me daba cuenta que es fundamental entender cómo las imágenes funcionan, cómo las imágenes se articulan, cómo una imagen aparece, cuál es la relación con sus medios, la porosidad del medio, el trabajo material. Y ahí creo que para interrogar, diríamos, esta suerte de distribución política, diría yo, según la cual las imágenes son para las masas y las palabras para los intelectuales, para los letrados, cuestión que ya Benjamin impugnaba en el origen de la obra de arte, la era de su reproductibilidad técnica, crítica que dirigía también a quienes pensaban que las masas buscaban disipación y que era el arte el que reclamaba recogimiento. Y allí ya Benjamin afirmaba que el público es un examinador y es un examinador que se dispersa. A mí me interesaba mucho esta fuerza de la dispersión. La dispersión, no tomar incluso esa supuesta dispersión o los lugares que tienen los y las espectadoras como partir de esa idea, diríamos, ni de la ignorancia ni de esos lugares políticos que se nos han asignado en donde la mirada se ubica como una suerte de mal de la que hay que sanarse, sino precisamente si se quiere volver a recuperar cierta confianza en las imágenes. Me acuerdo con María Ruido que era una de las artistas con las que he estado dialogando bastante. Me decía que claro que en estos mismos diálogos ella iba pensando que tal vez habíamos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos olvidado justamente de la potencia que tienen para activar imaginarios y fuerzas críticas. No sé si digo algo de lo que me pregunta Fernando, pero diría que este ha sido un poco si se quiere el contexto de investigación. Nada, muchas gracias. Dices muchísimo tal como el libro que es un libro bien breve considerando que los mamotretos que se escribieron hoy a veces pero muy cargado. Es interesante que es un libro que no contiene imágenes el mismo que yo recuerdo y tiene relativamente pocas menciones al trabajo concreto con imágenes pero se siente que en el libro hay un diálogo estrecho con cómo se hacen las imágenes, cómo se producen, con ese... Claro, no sabía el trabajo en taller que mencionas. Me parece muy interesante esa aproximación a quienes hacen imágenes, cómo las hacen a una cierta praxis de la imagen. Creo que eso se nota en el libro que no es un libro tiene mucha teoría pero no es puramente teórico en el mal sentido. Y me parece que tú estás recapitulando un poco una hipótesis que a mí me encantó que hasta el comienzo del libro es como esta toma de postura como no estamos contra las imágenes, no venimos aquí a desarmar las imágenes, no venimos aquí como arrancarles la máscara y a hablar que no es una verdad, sino que venimos a entender qué pueden hacer las imágenes, qué nos hacen, cómo funcionan, cómo operan y esta idea de su potencia, su fuerza, sus posibilidades que me parece que tú resumes muy bien en una idea de performatividad. Creo que es bien sugerente, se conecta con muchas cosas pero tampoco es una tesis reductible creo yo, como tú mismo dices, ni al giro performativo ni a esta idea de las palabras performativas, sino que me parece que hay una propuesta propia con muchos diálogos pero también con una cierta apuesta por posicionarte en este debate y un poco tal vez, claro, abrirse a mirar las imágenes de otro modo, a entenderlas de otro modo, a vincularnos con ellas de otro modo y pensar con ellas de otro modo. No sé si tal vez puedes contarnos algo de esta propuesta, de tu noción de performatividad, cómo la trabajas, tal vez en diálogo tú decías con algunas imágenes concretas que no aparecen en el libro pero están presentes en él, creo que sería muy bueno escucharlo. Sí, en realidad, bueno, sí que hay una imagen llena de imágenes en el libro, que es la portada, que es esta imagen que me parece maravillosa de Uriol Vilaput, que además son imágenes decorándose a ellas mismas, bueno, hay una híbris ahí, una energía de las imágenes que cuando justamente que no haya más imágenes impresas, diríamos, ¿no? Porque sí que hay varias que están referidas, como mencionas, sobre todo cuando se piensa en los funcionamientos de operaciones bien específicas, tienen que ver con decisiones editoriales en realidad, pero tal como decías, hay algo para mí, no sé, cuando voy escribiendo y voy pensando, y yo creo que esto lo aprendí también con los y las artistas, ¿no? Es con las imágenes al lado, diríamos, o desplegando imágenes, o pensando, o viendo cuando una imagen se deja montar, cuando no se deja montar, y no es que sepa muchas cosas en torno a esto, sino que un poco también desde esta cita maravillosa que tiene Gil Deleuze al inicio de Diferencia y Repetición, que ahora el último tiempo me acompaña muchísimo, que no la tenía tan presente cuando estaba en esta escritura, pero que creo que de alguna manera sí que como una corriente subterránea estaba allí, cuando Deleuze dice que cómo hacer para escribir si no es sobre lo que no se sabe o se sabe mal. Es acerca de esto necesariamente que imaginamos tener algo que decir, solo así nos decidimos a escribir, tal vez la escritura mantenga con el silencio una relación mucho más amenazante que la que se mantiene con la muerte. y hay algo de acoger este no saber, acoger digamos esta tensión que hay entre lo que se sabe y lo que no se sabe, que se iba fraguando esta aproximación y cuando digo este no saber tiene que ver precisamente con un literalmente un no saber a veces cómo articular, cómo se decide el tiempo de una imagen por ejemplo, el tiempo de una imagen en movimiento, todo lo que se juega en un montaje o en un encuadre en el caso de la fotografía o en el papel o por ejemplo algo que si hay aquí entre los de las asistentes personas que son artistas morirán de risa pero que yo nunca antes de tener contacto con las artistas había pensado en las dimensiones de una imagen y me llamó mucho la atención sobre todo eso cuando estaba lo primero que preguntaban de las imágenes es qué medidas tiene y claro uno de hecho supongo claro un amigo filósofo que había hecho su primer trabajo de curaduría se dio cuenta me dice Andrea es que claro en el libro o en el papel hay imágenes que tú puedes poner juntas pero que en la sala no puedes poner porque hay una que mide 20 por no sé por 60 y otra mide dos metros con entonces cuestiones así tan de la materialidad de la misma de cómo de cómo la imagen se sostiene o resiste a mí me pareció que bueno son cosas que he ido aprendiendo y desde ese no saber me iba aproximando pero pero esto que decías que a mí me ha marcado mucho en una primera instancia el pensamiento de Dylan Flusser y sigue siendo como una una referencia recurrente que para mí es fundamental en pensamiento de las imágenes sobre todo pensar en las ambigüedades en el margen de indeterminación que toda imagen siempre porta por muy reducido que haya sido su significado cuando cuando Flusser dice que que probablemente estemos en una revolución cultural solo comparable con el paso de la cultura oral a la cultura escrita y que ahora estaríamos pasando a la cultura visual y qué puede querer decir esa comprensión de la cultura visual o cuando Vivi Uberman plantea que si para Kant el gran problema era cómo orientarse en el pensamiento hoy día la gran pregunta sería cómo orientarnos en las imágenes entonces diríamos que esta esta pregunta por por cómo cómo orientarnos en las imágenes para que no sean vectores de desorientación exige a mi modo de ver torcer nuestro pensamiento bajo sobre todo acoger si se quiere esta invitación como dice Hannah Arendt de pensar sin barandilla o como decía Adorno en estética negativa entregarse a lo abierto a la negatividad o sea como nos ha enseñado que a lo inobjetable nada le pasa entonces sí que es verdad que hay ahí a lo mejor muchas muchas diríamos propuestas apuestas de una invitación a pensar y sobre todo yo lo escribí ese 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 texto como diciendo desde dónde no entiendo las imágenes sobre todo era como cuando cuando vas por una suerte de bosque y de todas las lecturas que yo había hecho durante he ido haciendo durante todos estos años y yo pensaba desde dónde no quiero pensar las imágenes en mucho sentido había como esta toma de posición y en esta en esta aproximación cuando la pregunta diríamos que que subyace a la pregunta por la performatividad de las imágenes hay este primer desplazamiento de dejar de obsesionarnos con definir qué son las imágenes si son representaciones o no si hay que renunciar por completo a la representación o o si nunca podemos abandonar de alguna manera la representación qué quiere decir que el alma no deja de pensar sin fantasmas como decía Aristóteles bueno no sé una serie de referencias en las que en las que yo iba reflexionando pero que que una y otra vez me llevaban a esa pregunta por qué tipo de agencia se le atribuye a las imágenes qué es lo que se supone que las imágenes nos hacen hacer cuando se habla contra las imágenes contra qué de las imágenes que se supone o qué es de las imágenes de los que debemos protegernos la mayoría incluso de los mitos o de la serie de reflexiones que se van haciendo en torno a las imágenes se centran en esto los efectos que las imágenes producen yo diría que es como innegable en cierto sentido no afirmar que las imágenes producen ciertos efectos efectos que son políticos efectos que son sociales efectos que son económicos pero sobre todo yo veo que la mayoría de los análisis de las imágenes niegan la dimensión genética de las imágenes su dimensión es formativa sus procesos de configuración sus procesos de formación y por eso ahí es como tan importante pensar en la densidad del medio que el medio justamente su triunfo es hacerse transparente y con ello solo muestra que esto lo ha trabajado de manera muy fecunda de Manuel Aloa muestra justamente se oculta pero en ello nos perdemos una serie de procedimientos que están en juego y en ese sentido y en ese sentido a mí me interesaba pensar ya no tanto en los usos performativos de la imagen no lo que la imagen nos hace hacer sino en esa fuerza formadora en esa reserva de fuerza contenida en las imágenes y sobre todo porque en términos de diríamos de esta relación en la que estamos insertos en que en el tardo capitalismo se avanza de manera cada vez más vertiginosa estandarizando la forma homogeneizando todas las formas de experiencia como decía Fischer secuestrando incluso nuestro mundo onírico yo he pensado si queremos hacer imágenes improbables o si queremos encuentros improbables necesitamos precisamente hacer lo imprevisto ¿cómo hacer lo imprevisto entonces? ¿cómo arrancarles esas fuerzas esas fuerzas imaginantes ¿cómo pensar la imaginación como un territorio que podemos trabajar? porque la mayoría de las veces la imaginación se entiende como esa suerte de eclosión milagrosa que viene que adviene pero si bien evidentemente el acontecimiento no lo podemos preparar pero lo podemos trabajar el territorio de la imaginación ¿no? se puede trabajar y se puede ejercitar entonces a mí me interesaba pensar como aquí lo he hecho a través de estos tres desplazamientos que tienen que ver con cuestionar la categoría de acción que es como la categoría sacrosanta no solo de los movimientos sociales sino también del pensamiento occidental y yo diría incluso de la creación artística a veces uno encuentra amigos amigas artistas que incluso los más experimentales dicen que tienen una idea que están buscando cómo materializar esa idea y ese es como el corazón de la representación de la que se supone que están huyendo pero sobre todo me parecía como una pregunta más fundamental cómo subvertir nuestras rutinas visuales cómo contestar con imágenes las imágenes o las imágenes hegemónicas porque por supuesto no podemos no podemos negar que hay unos dispositivos enormes unos aparatos enormes dispuestos para generar unas imágenes específicas pero eso no quiere decir que las imágenes no puedan ser también operadores de contra asimilación por eso que hay sobre todo siguiendo la herencia de Marillo Semonzán de todo su pensamiento de lo imaginal que es diferente de lo imaginario como lo había analizado Sartre lo imaginal no es aquello que no es real no es aquello que se opone a lo real sino justamente lo imaginal tiene que ver con toda esa fuerza de la imaginación productora y reproductora también que no se separa del todo pero esa fuerza que viene y que tiene el poder de transformaciones de la forma simbólica y en ese sentido bueno luego podemos comentar un poco más pero no me parece que sea azaroso el lugar que han tenido el movimiento de imágenes en las series de transformaciones sociales que están en curso porque es tan necesario derribar una estatua mover unos símbolos y levantar otras imágenes tradicionalmente se ha adjudicado mucho el lugar de la palabra tomar la palabra tomar el espacio pero yo creo que tenemos que ocupar las imágenes también es necesario ocupar la imagen y ahí pensaba que justamente en el régimen de visibilidad el desarrollo capitalista de las imágenes de la industria cultural sobre todo sin duda han contribuido a habituar nuestros cuerpos y nuestra mirada a una disponibilidad específica de hecho a mirar a una altura a mirar de frente a mirar ¿no? a mirar cierto tipo de imágenes con un tiempo si la imagen va muy lento o es muy oscura o tiene una serie de atributos cuesta más verla ¿no? pero ellas también pueden tienen restos ¿no? siempre tienen unos restos que no se que no dejan diríamos que no se someten solo a esa a esa a esa economía y diría que por supuesto que hay este sistema de producción de imágenes que reduce al máximo ¿no? estos márgenes pero eso no quiere decir que no podamos generar como inervaciones creativas y ahí es donde a mí me parece que toda la potencia de este poder formativo de las imágenes que justo ahora estoy desarrollando más esa investigación de bueno ¿cómo serían entonces estos procesos genéticos si pudiéramos a lo mejor desarrollar alguna o metodologías o más que no es crear ex nilo por supuesto sino que es más bien recuperar herencias arqueologías de trabajo que están en funcionamiento y poder anudarlos ¿no? y pensar ¿qué es aquello que surge que cabe de nuevo esperar que no sea solo el eco de nuestra propia mirada ¿no? no aquello que es imagen de imagen de algo que existe sino justamente imagen de lo que podría ser hacer ser dice Castoriadis justamente en la invención imaginaria de la de la de la sociedad bueno diría luego hay otros desarrollos que están en el libro que si quieres podemos entrar más en ellos pero diría que al menos ubicar la cuestión de la performatividad y entender que también si la movemos al pensamiento de la imagen no puede ser comprendida como hay que hacer muchos desplazamientos hay que mirarlo disciplinadamente también pero sobre todo diría que la idea del performat puede tener significaciones distintas en el lenguaje en el cuerpo en la imagen pero si hay algo que persiste o hay algo que hace mantener esta noción y que creo que tiene su rendimiento es esa idea de aquello que se da forma en un trayecto que no preexiste que por eso insistía tanto en esta idea de no es imagen de pero no quiero decir por ello que uno tenga que renunciar a las representaciones yo creo que las representaciones nos siguen incumbiendo sino que que tiene que ver con no someterse a la lógica de la representación que es hacer imagen de aquello que supuestamente existe no es lo que existe lo que requiere de nosotros sino lo que no existe lo que nos necesita esas realidades que aún son inexistentes que no que no tienen imagen y aquí hacer imagen no quiere decir levantar algo para ser visto necesariamente no esa reducción tampoco de la imagen sino que en una complejidad que se da en distintas en distintas en distintas capas a lo mejor podríamos ver algunas imágenes ya que hemos hablado de pensar entre imágenes y de esta fuerza formadora no sé algunos de estos de estos gestos que decía que no sé si te parece si compartas alguna démosle muestro algunas cosas creo que estaría estaría bueno para ayudar a aterrizar estamos conversando y después tenemos algunas algunas preguntas del público las tomamos después y les aprovecho de comentar y que en el chat vayan agregando cosas que quieran introducir el debate y yo las voy a ir les voy a ir pasando Andrea estoy compartiendo aquí bueno son dos imágenes que probablemente no sé si conocerán una se trata de una performance que a mí en distintos momentos me ha resultado muy evocadora y otra es un brevísimo fragmento de nido familiar que básicamente bueno pues ese fragmento que debiera ser más extenso en realidad para que funcionara mejor el gesto pero cuando hablaba justamente de esta habituación de nuestros cuerpos de cómo se va reduciendo también nuestro mundo imaginal con la repetición de un mismo gesto que justamente muchos procesos de amplificación de toma de contacto de cambio de niveles de cambios de superficie se dan justamente cuando en una relación con el cuerpo cuando uno pone el cuerpo en otros lugares cuando los pone en otra en otra disposición por eso me parecía tan interesante contraponer bueno hacer esta suerte de díptico de una mujer trabajando en la fábrica con el mismo gesto que afortunadamente en toda repetición hay un resto que nunca nunca es totalmente totalmente el mismo pero en ese gesto cerrado diríamos de tener que mover a una misma altura una misma distancia y que en este caso aún es del trabajo más fordista habríamos de preguntarnos a cuáles son los gestos a los que se nos habitúa en el trabajo postfordista también sería interesante pensar en esos gestos y cómo se reduce nuestro campo imaginal con esa con esa habituación y pensaba cómo de alguna manera las prácticas artísticas pero no solo a mí no solo me interesan las imágenes que vienen de la práctica artística sino que también me interesan muchísimo todas esas imágenes que a mí me gusta llamar que son más bastardas que no tienen ni siquiera ni una genealogía ni una clase social diríamos ni un reconocimiento necesariamente institucional pero aquí he escogido algunas que sobre todo tienen que ver con con bueno con prácticas artísticas como territorios de ampliar aunque muchas veces dicen bueno sí pero esto no tiene ningún sentido o sea cuál es el propósito había me acuerdo una vez unas estudiantes estaban como que tenían un afecto así enojados directamente bueno servir servir lo que se llama utilidad justamente lo que vienen a impugnar la razón utilitaria ¿no? abrir abrir diríamos los sentidos de justamente lo improbable no no aparece probablemente cuando podemos medir hacer un cálculo exacto entre entre acciones y consecuencias sino precisamente cuando abrimos ese espacio de experimentación y en ese sentido bueno hago así como un paisaje ¿no? estos son ejercicios de Ligia Clark que me parecen como maravillosos en ese sentido entrar primero ¿qué pasa cuando los cuerpos están juntos ¿no? si hay algo en donde crecen los márgenes de indeterminaciones en esos cuerpos reunidos perdón aquí por la calidad de la imagen pero no encontré otra que se pixelara menos bueno aquí este trabajo tan conocido de Diamela Altit ¿no? de las zonas de dolor o este microgesto que también que aparece y que la cámara nos permite ver y que son esas cuestiones sobre las que no sabemos si es la aparatización del ojo este es de Rosangela Renault que es una una imagen de una de una animación de Chris Newman ¿no? de justamente todas esas experimentaciones que hacía no solo con la boca con el cuerpo ¿no? de poner al al cuerpo en espacios así más reducidos o que implica mirar desde cerrando también el campo de visión o poder o tener que pasar por ese espacio estrecho poner el cuerpo de un modo determinado que no no puede ser frontal sino que tiene que ser necesariamente articular como una suerte de mirada oblicua si es que uno quiere acercarse a lo que pasa que en este caso además es la propia imagen ¿no? que es la imagen que le devuelve de uno que está siendo grabada bueno u otro otro digamos otras prácticas que también son conocidas y que tienen que ver con gestos muy cotidianos en este caso como el mismo ritual de la comida y aquí bueno quería compartir un par de imágenes de las que sí hablo en el libro como es el caso de la ciénaga de Lucrecia Martel porque me parece que con un gesto que puede parecer como mínimo que es bajar el trípode la altura del trípode de la cámara aparecen no solo otras imágenes sino todas otras relaciones entre objetos además ese gesto que tiene Martel que adelanta a veces el ruido a la imagen y con eso interroga la imagen estas son un trabajo de la Edaler Tundey que también está experimentando todo el tiempo ahí con las formas por supuesto bajo el entendido que las formas no son diferentes de la materia que están que como decía Graner que el verdadero materialismo es una transformación de la forma aquí habría que volver a repensar la forma que quiere decir aquello que decía Jean-François de tomar partido por lo figural en donde por supuesto no se trata para mí de un privilegio ni de la forma ni de la imagen sino de las relaciones que se tejen entre la palabra entre los cuerpos entre los espacios y el ruido y las imágenes sino más bien como una suerte de trama que se va articulando sin una una jerarquía que se impone en esa en esa relación y esta imagen de Micha Vallejo que me parece como una imagen muy potente que es bien distinta de las otras pero que tiene que ver también con la recuperación y con el vínculo afectivo de una memoria y de esa potencia que yo creo que necesitamos de esas historias que nos necesitamos contar David Graeber dice en un libro que se titula Possibilities que tenemos una larga historia de la tradición no solo de Hobbes diciendo que el hombre es el lobo del hombre sino como de toda una historia del pensamiento occidental que no deja de insistir en las razones que tenemos para desconfiar de los otros o las razones que tenemos para diríamos desarticular toda la creencia en lo colectivo y en lo comunitario el tema es dice él que creemos las cosas que nos contamos entonces como pensaba yo las imágenes podrían intervenir en fracturar esa creencia esa creencia que se ha sedimentado de la impotencia eso que lleva a decir a Jameson frase que ahora se ha popularizado incluso hasta transformarse en un meme que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y entonces este trabajo que justamente después de en Ecuador hubo un terremoto 7.8 y son imágenes como una suerte de álbum familiar que él va recuperando pero que tiene que ver como con toda la potencia de lo colectivo como cuando pasa una tragedia los primeros que están son las personas con su inteligencia antes de que las instituciones lleguen antes de que sepan qué hacer son las personas justamente las que saben cómo organizarse y si no saben crean desde esa fuerza como ese nada estas no son imágenes ni ejemplares ni nada que se les parezca sino solamente eran imágenes con las que estaba trabajando y que tenía a la mano que estaba trabajando con ella durante estos días porque en esta revista que es la revista concreta que es la única bueno una de las únicas revistas de teoría de la imagen que hay en el Estado Español tiene una sección muy interesante que se llama Cúmulo y es una invitación que hacen a distintas personas que trabajan en torno entre las imágenes a compartir algunas imágenes de procesos que estén realizando y yo justo ahora estoy escribiendo sobre la imaginación material y entonces eran algunas de las imágenes que compartía en este cúmulo las que he compartido con ustedes ahora muchas gracias Andrea está muy bueno asomarse algo al imaginario vertiginoso que alimenta este libro que como digo se le siente un poco la atracción de imágenes que están por debajo de la escritura entre líneas además de las que tú misma refieres si te parece te pensaba ir transmitiendo alguna de las preguntas que han ido saliendo hay cosas bien interesantes Ariel Florencia Richard preguntaba por qué pasa con la descripción de la imagen si la imagen pierde su potencia al ser relatada o no a propósito de cómo en redes sociales específicamente en Instagram a veces la imagen va acompañada de una descripción que puede ser muy literal y también Ana María Risco pregunta y voy juntando de varias preguntas Ana María Risco pregunta por estos desplazamientos desde los que tú piensas en lo performativo de la acción en el movimiento acá tengo de la transmisión al encuentro del esquema a la escena que son creo que tres frases bien sugerentes del libro que hablan cada una como de esfuerzos por sacar a la imagen de los encasillamientos conceptuales en que ha estado y pensarla de otras maneras creo que van a ser muy fructíferas no sé si quieres tal vez contar esas dos cosas y vamos viendo algunas más que han ido saliendo después muchas gracias por seguro que tienen cosas más interesantes que yo que decir en torno a esto pero en relación a la descripción de las imágenes sí yo creo que cada vez que se intenta describir a la imagen para fijarla y para estabilizar su sentido ¿no? hay ahí un intento de pérdida de bueno de control del deseo sobre todo ¿no? el control de las imágenes es siempre un control del deseo un control de la multiplicidad hay trabajos muy interesantes como el de Jonathan Crary pero también el de Nicolás Mirzoef o el de Daniel Agass en torno a toda esta crítica de la de la perspectiva como operación política del renacimiento de fijar un punto de vista ¿no? porque antiguamente la perspectiva era aquello que se entendía como los puntos de vista compartidos pero no como un punto en donde se tiene que fijar ¿no? la 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 esa operación de fijar ese punto y que es lo que intento desarrollar aquí en un capítulo que he titulado el poder flotante de las imágenes ¿no? y también lo desarrollo con la cuestión de la imagen dispositivo como en definitiva todos estos dispositivos que se intentan establecer para fijar a las imágenes yo diría que las descripciones depende la descripción que sea ¿no? porque si es una descripción que busca o que es más menos evidente que está intentando estabilizar a la imagen yo creo que hay algo ahí de intentar restar o atrapar la potencia sin embargo yo creo que afortunadamente las imágenes siempre tienen algo que resiste ¿no? que resiste en el doble resiste un poco como resiste una piedra quiero decir como que está ahí y resiste también en el sentido de diríamos de no dejarse de no dejarse no solo fijar o no dejarse ir a todos esos lugares donde se les donde se les intenta donde se les intenta llevar yo creo que sí que es interesante yo no soy de las personas que piensa que haya como que la imagen primero que la imagen dice no sé si la imagen dice algo nos hace decir o no y tampoco pero tampoco creo que haya que dejar solo a la imagen por eso antes decía lo que me parece interesante volver a restablecer ciertos diálogos entre imágenes palabra palabra poética pero diría que la imagen que opere en su propia en su funcionamiento diríamos y que las palabras hagan lo suyo no que la imagen venga a ilustrar un texto o que el texto intente explicar la imagen a menos que sea explicar en el sentido de lesiano como como Cristóbal Durán ha trabajado muy bien de esto de desplegar de abrir ciertos pliegues por tanto yo diría que sobre todo la cuestión con las imágenes no es que per se sea algo que una operación en sí misma que potencia o de potencia sino que todo depende de cómo se articula la relación por eso muy al inicio del libro yo vuelvo sobre este mito de Narciso que se ha fijado y se ha estabilizado en la idea incluso del narcisismo cuando se dice que Narciso el gran problema es que se quedó enamorado de la imagen de sí y eso es lo que lo lleva a la muerte entonces a mí me gusta recordar esta otra genealogía que es que si es cierto el mito y ahí la creación misma del espejo acontece con Narciso entonces Narciso de lo primero que se enamora es de una imagen que él no sabía que era la propia solo luego que quien lo sabrá entonces ahí lo que es interesante es esa transfiguración que opera la imagen y claro el tema es justamente una vez más ahí cómo esto lo lleva a la muerte y lo que yo pienso con eso es que lo problemático a eso son las relaciones que establecemos con las imágenes una vez más cuál es el funcionamiento o cómo está operando una descripción en relación a una imagen o qué es lo que quiere describir si quiere describir la imagen o lo que quiere es componer diríamos una comprensión más amplia con una descripción que no necesariamente tiene que ver con describir la imagen yo misma creo ¿no? aquí como a falta de imágenes o acceso de ellas hay mucha sobre justo la de Martel hay una alguna o de otras que hay unas descripciones a veces hasta de una o dos páginas pero que no buscan describir la imagen en realidad no sería propiamente una descripción pero intuyo por lo que por lo que dice sobre todo en relación a las redes sociales como Instagram yo eso lo entendería más como una operación de intento de estabilización de la imagen para que la imagen quede anclada como a unas significaciones a unas descripciones específicas y lo de los desplazamientos que propone como reflexión Ana María que no sé si ahí había una pregunta específica pero el modo en que en que pienso en que que podría abordarlo brevemente ¿no? había una primera cuestión como este triple el primero que tiene que ver con de la acción al movimiento que yo diría que o sea si la categoría de la acción desde Aristóteles ¿no? lo que ha regulado la acción es como prácticamente todo el desarrollo del apoyesis o de lo que se ha entendido como la regulación de 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 las maneras de hacer ¿no? que tiene que ver sobre todo tiene que ver con muchísimas cosas pero sobre todo crear con una expectativa previa y hay algo que a mí me parece que es fundamental para entregarse a los procesos formativos de la imagen y es crear imágenes sin una expectativa previa confiar radicalmente en el proceso de creación creo me doy cuenta no solo de los artistas probablemente incluso de las imágenes bueno las imágenes publicitarias probablemente o las imágenes de los medios son las que más están pensando los medios de la industria cultural o los medios masivos son las que más están pensando en con un mínimo esfuerzo producir un máximo efecto ¿no? imágenes que sean como lo más simplificada pero que produzcan un gran impacto un gran efecto ¿no? y muchas veces a lo mejor se ha entendido sobre todo en clave más política que lo que necesitamos para contestar o contravenir esos imaginarios es hacer imágenes similares pero de otros con otro contenido ¿no? pero manteniendo esa lógica de esperar un máximo efecto ¿no? pensar en los efectos que producen las imágenes y aquí yo intentaba producir un desvío que tiene mucha relación con el segundo desvío o el segundo desplazamiento de la transmisión al encuentro porque justamente esta lógica de la acción también está basada en el régimen de expresión lo que se supone que el artista quiere expresar o no el artista o el que está produciendo la imagen quiere expresar esa idea que tiene que quiere transmitir muy focalizada en la transmisión como además si las personas que vieran vieran como en una tabula rasa ¿no? como que uno viera sobre una pantalla en blanco sino que uno siempre ve desde todas las imágenes que ha visto de las inscripciones previas de los recursos que tiene para esa mirada entonces había otro movimiento ahí que me parecía fundamental bueno y aquí intento desplegar más la cuestión de qué podría querer decir pensar en movimiento y ahí voy a la danza que ahora mismo estoy haciendo algunas experimentaciones de la danza yo digo que la experimentación con las formas no sé dónde me irá a llevar que estoy literalmente con gente que se dedica a la danza ¿no? pensando con ellos y pensando qué puede querer decir ¿no? el cuerpo como órgano de pensamiento pero como un pensamiento mientras se está moviendo y aquí va eso justamente por esta por pensar ese movimiento no orientado no orientado como puede ser a lo mejor un gesto cuando yo quiero coger algo o cuando que ya tengo un fin predefinido sino como una suerte de movimiento que se va que se va articulando pero que no que no tiene que no tiene definido lo que va a acontecer desde desde antemano o sea sobre todo yo diría que ese desplazamiento tiene que ver con la cuestión de 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 abrirse una comprensión e interrogar muy radicalmente también la idea de sujeto creador ¿no? de que hay un punto ahí que por supuesto que hay cuestiones que se singularizan en sujeto pero que son procesos de imaginación colectiva o de encuentros colectivos y de cómo poder estar atentos a la escucha de esos procesos y el de la transmisión el encuentro también es una reflexión de este trabajo del encuentro en un sentido fuerte que tiene que ver con el encuentro con lo indeterminado y el último el del esquema la escena es a lo mejor un diálogo que bebe de una discusión filosófica que ha marcado todas las lecturas de la imagen a partir del esquema como la imagen como síntesis ¿no? síntesis que reúne ciertos puntos de digamos de discretización incluso como se podría entender si acaso más en términos matemáticos o digitales y cómo entonces volver a tratar de pensar que una imagen nunca se puede reducir a un esquema sino que si hubiera alguna manera de pensar sería la escénica ¿no? que tiene que ver sobre todo con las modalidades de la apariencia con ese movimiento con que una imagen nunca es una una imagen sino que es una relación de imágenes un cúmulo de imágenes que se va articulando pero bueno lo digo muy rápido a lo mejor hay algo aquí de esto que se que se desarrolla además hay un artículo que yo escribí que que está más centrado a lo mejor en el pensamiento de Jacques Rancière pero que se llama por una reivindicación de las apariencias y que tiene que ver justamente como con una crítica a esta suerte de higiene espectral que ha hecho el pensamiento moderno de intentar eliminar todo aquello que se considera no racional ¿no? y en esto que se considera como 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 no racional estaba leyendo hace poco de nuevo el texto este de Susan Sontag de sobre la interpretación cuando dice que a lo mejor no necesitamos una hermenéutica del arte sino necesitamos una erótica del arte justamente es la erótica esa que nos mueve hacia más allá ¿no? es la que genera un movimiento que genera una búsqueda y que genera este encuentro con los bordes y con los márgenes muchas gracias Andrea nada y también reaparecen varios documentos del libro en otra forma van como mutando está bonito eso y también aparecen cosas nuevas que creo que no están en el libro que son de trabajo más actual supongo más desde el final querríamos saber algo de en qué estás ahora hay harta gente mirando y hay hartas preguntas anticipo desde ya que no vamos a alcanzar a conversarlo todo pero está muy bueno que queden preguntas flotando en el aire y ya seguiremos conversando sobre este libro y el trabajo de Andrea algunas cosas que aparecen ahí Javier Morales pregunta por por las dimensiones las eventuales dimensiones no visuales de la imagen ahí yo complementando tal vez se me ocurre que tú igual trabajas también en temas de audiovisual está lo sonoro ahí está la figura del eco que dióloga con Narciso cómo operan estos aspectos no visuales de la imagen no solamente sonoros y también preguntan Laurito Espinosa por las imágenes como estructura abierta a partir de Merleau-Ponty cómo se comprende una imagen en tanto que estructura abierta y una última que recojo acá de Martín Bonfoy respecto a cómo pensar la imagen en esta época de algoritmos mecanismos de redes sociales sistemas de visibilización e invisibilización de imágenes que yo con esas tres cuestiones hay harto que rumiar sí a lo mejor puedo partir por esto último que me lleva también a los de algunos trabajos en los que estoy ahora y desde ahí ir a justo a lo no visual que para mí es fundamental creo que tenemos el derecho de no sólo el derecho a ocupar la imagen a tener imagen sino también el derecho a la opacidad el derecho a la opacidad que en el mejor de los sentidos porque ahora como con todo hay cierto discurso político que ha capturado la noción de opacidad y para intentar blanquear su postura corrupta niegan como todo ese espacio que de hecho yo creo que es como una declaración si se quiere también de posicionamiento que hago muy muy al principio cuando recupero esta cita de Boris Bien del amor es ciego que no sé Javier igual no tiene por qué haber leído el libro necesariamente pero hay como una parte al principio que no sé ¿puedo leerlo? Sí, pues dale Sí, es muy breve y no me estoy leyendo a mí así que estoy leyendo una cita que hago en el libro así que creo que no que puedo hacerlo Boris Bien en un relato corto titulado El amor es ciego imagina lo que serían los efectos de la niebla sobre las relaciones existentes los habitantes de una gran ciudad se despiertan una mañana cubiertos por una liviana y opaca niebla que comienza a modificar progresivamente todos sus comportamientos las necesidades que imponen las apariencias se vuelven caducas y los habitantes comienzan un proceso de experimentación colectiva los amores se vuelven libres facilitados por la desnudez permanecen permanente de todos los cuerpos las orgías se expanden la piel las manos las carnes recobran sus prerrogativas pues el dominio de lo posible se extiende cuando no se tiene miedo de que la luz se encienda incapaces de hacer durar una niebla que no han contribuido a formar los habitantes se vienen abajo cuando la radio señala que algunos eruditos contratan una regresión regular del fenómeno en vista de esto todos deciden sacarse los ojos para que la vida siga siendo feliz y ahí yo me pregunto ¿qué será esto de la responsabilidad de tener ojos la responsabilidad de ver cómo se curva el ojo y cómo se pliega ¿no? y lo decía precisamente porque para mí es fundamental fundamental no sólo en el desarrollo de lo imaginal sino en el desarrollo mismo de lo visible y aquí se podría vincular perfectamente con lo que con lo que decía alguna otra de las personas François puede ser no estoy no sé si he retenido bien el nombre de la estructura abierta y del planteamiento de Merleau-Ponty diríamos justamente de cómo se comprende aquí lo sensible y diría que me parece como fundamental y justo lo que decíamos antes de las experimentaciones estaban unas experimentaciones sonoras con unos amigos músicos en donde también creo que justamente eso activa un montón de imágenes que la mayoría de esas imágenes nunca van a venir visibles al menos en un espacio intersubjetivo o sea así como cuando hablaba de este secuestro onírico también tiene que ver del que habla Max Fischer en realidad tiene que ver con también cómo activar esas potencias imaginantes las luciérnagas que crecen en la noche o eso que decía Pasolini de cómo ver ante las luces feroces de los reflectores porque tal vez la mayor opacidad de nuestra época sea el exceso de luz y en ese sentido pensaba en relación a esto de la imagen algoritmo y los sistemas sociales que justamente una un poco creo que indudablemente esta sumificación de la vida y no sumificación de la vida que es la que permite que hoy podamos encontrarnos todo sea dicho esta ambivalencia que tienen todas las tecnologías y las técnicas que así como son dispositivos de captura son también dispositivos que habilitan y que permiten ciertas cuestiones creo que inevitablemente surgirán nuevas camadas de invisibilización también hay otra cosa que me sorprende mucho no sé cómo es el caso en Chile porque hace casi dos años ya que no o más de dos años que no he podido estar allí pero al menos he vivido la pandemia en Barcelona y lo que me sorprende es que en esta época así llamada de la cultura visual son las pocas imágenes que tenemos de la pandemia cuando digo pocas imágenes por supuesto que hay al Getty que buscamos y hay no sé cuántos miles y millones de imágenes pero como de repetición de las mismas imágenes además muy interesantes imágenes tomadas por cámaras que han sido adiestradas para hacer fotografía en la mayoría de los casos y creo que hay ahí sin duda un desafío enorme de lo que viene con esta nueva sospecha también sobre los cuerpos que tiene tan larga data y que vuelve a activarse con toda la situación de crisis sanitaria y social que estamos viviendo y justamente a mí me interesaba en lo que estoy escribiendo ahora que tiene que ver con esta cuestión de la imaginación material pero también de pensar esa materialidad a partir de la noción misma de la economía la economía en el sentido de lo que ha trabajado María José Monsán y Peter Sendy de la idea de la economía como aquello que dispone no solo el intercambio de las mercancías sino que dispone la organización cotidiana de la vida y cuál es el lugar que ocupan las imágenes en la organización de nuestra vida cotidiana y en la configuración del espacio público en los modos en que ella circula las economías de lo visible que opera a su disposición y sobre todo por supuesto en esta en esta diríamos estas inervaciones estas disposiciones estas como carreteras o vías que primero se disponen y se organizan nuestros cuerpos para que luego las mercancías y las imágenes circulen con mayor velocidad y creo que urge estas reflexiones que me parecía que justo había una contribución muy interesante que hacían desde la revista La Fuga en un número dedicado exclusivamente a esta relación entre las imágenes y algoritmos y aquí hay un trabajo que a mí me interesa muchísimo de Jara Rocha que es una investigadora curadora que ella piensa mucho en cómo hacer formaciones de algoritmos democráticas diríamos ¿no? porque el tema a lo mejor no y tratar de pensar las relaciones técnicas en otro régimen de mayor simetría ¿no? este no es un ámbito en el que yo esté trabajando pero justo tenía un diálogo con ella el otro día en torno a todos estos procesos de experimentación y de formación que muchas que bueno que muchas investigadoras están realizando diríamos que la cuestión es también quién entrena los algoritmos ¿no? quién está en esos procesos de aprendizaje o qué es lo que se les enseña a ver y a visualizar a detectar y cómo podría haber ahí una exploración de ese margen pero sin duda me parece como muy muy importante pensar en estas transformaciones vertiginosas que estamos experimentando sobre todo cuando casi todas nuestras relaciones pasan mediadas por las pantallas ¿no? y que al mismo tiempo evidencia las enormes dificultades que tenemos para levantar representaciones simbólicas de experiencias de planos cotidianos que son vitales y que no proliferen solo en estos cuadros de zoom o de desaparición entonces cómo reimaginar ¿no? la vida o la realidad post-COVID desde esta experiencia atravesada por las pantallas y desde esta radicalización de la vida aparatizada ¿no? me parece que es un desafío absolutamente urgente muchas gracias Andrea nada ahí en el montón de cosas que comentaste aparecieron varios hilos que estaban en las preguntas de la gente claramente creo que hay mucho interés en conversar estos temas y ya pero cerrando claro yo en algún momento conversábamos que esta imagen zoom cae dentro de lo que llama imágenes pobres imágenes muchas veces de baja calidad muchas veces de baja definición que muchas veces permiten una experiencia más bien más bien delgada pero por otra parte creo que hemos tenido una conversación muy nutrida muy vertiginosa muy estimulante realmente te agradezco mucho compartir tu pensamiento acá creo que viene bien viene bien ir comentando el libro irlo recibiendo irlo comprendiendo y nada creo que la conversa la tenemos que continuar así que ya habrá nuevas invitaciones a seguir este diálogo y muchas gracias a la gente que vino no alcanzamos a recoger todo pero aparecieron muchas reflexiones cuestionamientos preguntas yo no veo las preguntas así que no sé si a lo mejor luego me las pueden compartir si hay algo así como que se puedan recoger que siempre me ayudan a pensar y bueno poder leerlas luego porque yo no las veo directamente las preguntas que hace la gente si están ahí en el chat y de hecho la conversación va a quedar también grabada entonces después la podemos compartir te compartimos las preguntas y creo que también quedan ahí en el chat de YouTube si no me equivoco ahí en el YouTube de la universidad así que nada muchísimas gracias a quienes asistieron muchísimas gracias Andrea por compartirnos su trabajo por un libro magnífico y por esta conversación y seguimos entonces conversando y en contacto hasta la próxima muchísimas gracias muchas gracias a todas las personas que que acudieron no sé si se dice acudir ir estar ya es como vuelve a abrir una pregunta sobre esto también y sobre el lugar que ocupan las imágenes las políticas del contacto y configuración de lo sensible pero sobre todo muchas gracias por el interés creo que una de las cosas más interesantes que me está regalando este libro es como una comunidad de personas que estamos desde distintos ámbitos trabajando pensando en torno a las imágenes y creo que es una comunidad que urge que se encuentre y que se multiplique entonces muchísimas gracias por esta invitación Fernando yo encantada de de sostener el diálogo todas las veces que sea posible y ojalá en persona eso esperemos cómo continuar este diálogo agradezco también a Luis y Bárbara que están ahí tras bambalinas ayudando a que esto pueda aparecer y eso buenas tardes buenas tardes hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.